Mierda la gracia y el perdón, la atención y el corazón, si no estás aquí, no, no. ¿Cómo negarte? ¿Es que tú eres la sangre? Que corre por mis esperas, mi respiración y mi amor por respirar. Espirar. ¡Uh, qué rico cantarle al Señor! ¿Cuál es el que está hablando así? Den un aplauso al Señor. Quiero que esta canción, usted la cante con las palmas, se goce este rico colombiano y quiero que se lo goce. ¿Cuántos latinos hay aquí? Díganle a su vecino, hermano, muevasse, hermano, no se aburran. ¿Qué es tu fin? ¿Qué bonito va a nacer? Aquí está aquí, yo voy con eso. Sólo reconocer que nada pago sin amor, que tu gracia y el perdón, la pasión del corazón, si no estás aquí. Hay un tramo en la mano que ha sido mío. ¡Cuálate! ¿Cómo negarte? ¿Es que tú eres la sangre? ¿Cómo el país? ¿Qué es tu fin? Esos son aróbicos, y no le cobro. Un, dos, tres, ¡eh! Eso, muy bien. Y diga conmigo, estoy corriendo. Y yo las tomo. Tómeles. Cuidado, dejad el pelo de su vecino. Si la flora está delantillota, ¡tome, hermano! Ahí, sí, sigamos, sigamos. A ver, tome, tome la bendición de Dios. Ahí, eso, vamos. Eso, muy bien. Vamos, hazme un re mayor, hijo. Ahora sí me gusta, centramos el que era, ven. Eso, y repita después de mí. Dos amigos, por Dios. ¿Qué pasa? Ayúdenme. Usted va a cantar con, ¿cómo se llama? Repasa, y repasa. Cuando, cuando, cuando vamos vueltas, así que eso se llama en el lenguaje evangélico, como remolinear. ¿Alguien sabe que remolinear? A ver, no hay chequeque, no hay chequequeque. ¿No saben que remolinear? Usted mismo no hace. Y estoy diciendo que me dejen ver cómo se remolinea. Eso. Bueno, a lo mejor me toque así, pero no importa. A ver. Libre para correr, libre para correr, libre para avanzar, libre para avanzar. ¿Sabes una cosa? Sí, ¿sí que sí? ¿Sabes una cosa? Sí. Nosotros celebramos, no por lo que ya Dios nos dio, nosotros celebramos por lo que el Señor nos va a dar. Esa es la diferencia del fío en el que dicen, no, no vengo a creer. El Hijo de Dios dice, no lo veo, pero celebro. Eso es fe. Así que nos vamos a celebrar por lo que no han recibido, porque ciertamente el celebrar es un acto de fe. ¿Alguien tiene fe en esta mañana? ¿Alguien tiene fe en esta mañana? ¿Sabes qué significa eso? Que el amigo es de Dios. Pero el de Dios es mío también. Entonces. Libre para correr, libre para correr, libre para correr. No me gustan, no me gustan ¡Gracias! 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 está debajo de sus pies el diablo está aquí debajo de nuestro pie y que somos más que vencedores la mano al cielo significa Dios tiene el control Dios es digno y el saltar representa que estoy conquistando las cosas que el Señor me dio uno dos a saltar a saltar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!